Y cambiamos ahora el ámbito Aquí tenemos al final Vamos donde el juez Y aquí se ha subatado Y aquí se ha subatado Y ahora es Aquí dice Frente, saludo al lado de la jaula Listo Listo, listo Y aquí tenemos preparado Vamos a pelear Vamos a mirar Lobo 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 Ref Gal ¡Los puertos! ¡Los puertos! ¡Los puertos! Regalados el nerf ¡No se diga! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Diez segundos! ¡Gracias!